como sea gente de modder senpai estamos en otro excelente vídeo para este canal y bueno tal y como dice el título le estaré mostrando cómo es que vamos a generar ingresos por internet de este casa 2021 en la cual como pueden ver el pago acá es de forma instantánea quiere decir que cuando tú completes lo que es una encuesta vas a recibir este dólar se va a ir de forma instantánea a tu cuenta de paypal te voy a mostrar ahora un comprobante de pago de 3 dólares como puedes ver vamos directamente para que vean el comprobante de pago como pueden observar acá pertenece a persona punto le lo recibí el día 3 de enero del 2021 y tal como pueden observar acá le pertenece a la plataforma de survey time en la cual es el vídeo que les estaré mostrando en esta ocasión antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que visites nuestro blog de tengo dinero en la cual vas a poder encontrar increíbles métodos para poder generar ingresos por internet en la cual ya tenemos nuevos artículos nuevas pauses más secciones de criptomonedas lo que son más métodos realmente que tú no conoces yo te recomiendo que lo visites el enlace va a estar en la descripción de este vídeo ahora vamos a comenzar rápidamente con este vídeo explicativo que va a ser sumamente sencillo ok vamos a comenzar rápidamente con este vídeo de survey time tal y como pueden ver el enlace se los dejo acá en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado tal y como pueden ver los va a traer lo que es a este artículo en nuestra página web en la cual vas a encontrar una breve información de la cual el retiro mínimo es de un dólar por cada encuesta que completemos aquí vamos a poder registrar donde dice registro en el banner presionamos acá este botón de acá y nos va a llevar acá lo que es en la plataforma de survey time acá dice completa una encuesta y gana un dólar al instante bien ahorita esto te voy a mostrar cómo es que nos vamos a registrar pero antes de comenzar te recomiendo que leas todo este artículo porque aquí le vamos o te voy a mostrar exactamente cómo es que vamos a completar estas 30 preguntas nos va a ir diciendo ya que como pueden ver esto es como una pre encuesta y que realmente las tenemos que hacer estas 30 preguntas en la cual nos va a preguntar nuestra edad situación laboral género pero no te preocupes para eso ya que si eres menor de edad o cualquier cosa de eso siempre lo vamos a poder completar aquí al final de este vídeo desde tengo les tengo otro vídeo donde yo estoy hablando de survey time en la cual ustedes lo que tienen que hacer es visualizarlo ya que aquí estoy completando lo que es las 30 preguntas esto tú lo puedes hacer realmente es un pequeño perfil por así decirlo de encuestas que yo utilizo y que me sirve para cualquier página pero como te menciono no hay la necesidad de que seas mayor de edad puede ser menor de edad y puedes completar estas encuestas de acá bien acá te dejo otro banner para que te puedas registrar otra ayuda que te estoy dando es que te estoy dejando este artículo en la cual es como tener el mejor perfil de encuestas para que las puedas completar aquí vas a clicar descarga aquí el perfil de encuestas en google drive y en la cual te va a abrir lo que es este archivo aquí vas a poder encontrar una breve información en la cual es un perfil que yo utilizo y en lo personal me llegan lo que son encuestas yo te recomiendo todo esto es muy importante que tengas esto a la mano ya esto sirve para cualquier plataforma que tenga para encuestas y esto es la ayuda que yo te doy para ti bien una vez hagamos esto nos vamos ya en survey time y acá vamos a poder registrarnos con esta cuenta de facebook google o twitter pero también lo podemos hacer con nuestro correo electrónico y es muy importante que lo hagamos con nuestro correo vamos a colocar este correo presionamos los términos y condiciones y presionamos el botón de start note algo importante es que después de esto vamos a verificar nuestro correo electrónico ya que nos van a mandar una contraseña la contraseña no nosotros la vamos a crear ellos nos lo van a mandar y es muy importante que aquí que tú tomes nota lo apuntes en una libreta en un blog de notas porque es muy importante una vez que ya tengas esto le hace el botón de login y vas a colocar tu correo electrónico contraseña y ya vas a poder iniciar sesión ok la plataforma como pueden ver está en inglés vamos a cada banderita y le damos a cada dice español acá dice tenemos buenas noticias nuestro algoritmo ha encontrado una encuesta nueva para usted responde a la encuesta y empiece a ganar dinero ya bueno este es el mensaje que me aparece a mí como les menciono a ustedes les va a parecer que completen 30 preguntas ahí está el vídeo que les estoy diciendo una vez que lo completen ya van a poder ya empezar a cada vez dice empezar ya acaba aparecer la api y les va a llevar acá a lo que es alguna encuesta bueno te va a mostrar lo que es una pre encuesta que va a llevar en algunos paneles y bueno si tú calificas pues bueno te llevará a la verdadera encuesta y lo único que te recomiendo es que sigas intentando ya que sea la primera no te encuentra alguna encuesta simplemente cierras esto y vuelves a presionar el botón de empezar ya hasta que te lleve lo que es a una encuesta adecuada es lo único que tenemos que hacer es totalmente sencillo ahora voy a cerrar sesión acá y les voy a mostrar algo interesante es que también podemos generar otros ingresos aparte nos vamos aquí al final y acá hay algo que dice socios vamos a clicar este botón de aquí abajo y en la cual en la sección de ambasador o programa de afiliados bueno aquí se le llama programa de embajadores por así decirlo es otra sección que tiene la página lo que tenemos que hacer acá es registrados nuevamente con el correo con lo que nosotros lo hicimos vamos a colocar nuestro nombre completo acá nos pregunta si tenemos skype bueno esto lo podemos dar acá en cancelar y le damos el botón de seguir una vez que tú coloques esto te va a llevar un correo electrónico a ti y te va a traer lo que es una contraseña ellos mismos te van a dar esta contraseña tú la apuntas una libreta también ya que de esta forma vas a tener ya dos contraseñas obviamente algo por decirles es que esta sección de acá de survey time esa parte tú acá retiras este dólar y te está llegando ahora acá en survey time embajadores una vez que tú estés ingresando vas a poder retirar igual de este retiro mínimo de un dólar pero nada más que aquí tu pago lo vas a recibir mensualmente cada día primero de cada vez te van a ir pagando lo que es ese dólar o si juntas más dólares pues te lo van a ir enviando es muy importante que esté registrado acá y una vez que ya esté registrado presionamos el botón de iniciar sesión y voy a poner acá lo que es mi correo para que les muestre cómo vamos a retirar en la sección de embajadores una vez que nos hayamos registrado en la sección de embajadores como les voy mencionando a ustedes les va a parecer que coloquen ya sea si tienen un blog una página web ya sea un canal de youtube o lo que sea cualquier red social que ustedes tengan para que los acepten porque primero los tienen que aceptar acá en la sección de embajadores una vez que ustedes se registren les va a pedir un correo electrónico de hecho acá en el artículo aquí te voy mostrando exactamente ya que como pueden observar aquí está el programa de embajadores y tienes que enviar acá ya sea tu canal de youtube una red social que tú tengas aquí justamente te lo estoy explicando una vez que ya tengas tu cuenta te va a aparecer acá tu enlace de referencia de esta manera ya vas a poder traer gente ya sé si tienes una página web ya podrás trabajar con la página de esta forma vas a poder traer referencias nos vamos a cada sección de pagos en la cual tal y como pueden observar acá vamos a colocar donde dice editar yo tengo puesto mi correo de paypal pero también podemos retirar por amazon y por pioner una vez que hayamos colocado esto pues ya nuestro pago nos está llegando lo que es el primero de cada mes ojo que es la sección de embajadores en la otra es un dólar y se va automático nos vamos en configuración de cuenta aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico colocamos nuestro correo de paypal aquí vamos a hacer todo esto ok esto es lo único que tiene la plataforma no tiene más que decir exactamente pero bueno es exactamente como te menciono la página haces encuestas y ya y la sección de embajadores es otra sección bien hemos llegado al final de este vídeo te dejo el enlace de cómo contestar encuestas y también el enlace de survey time pero sería todo como te menciono a las encuestas no siempre nos van a llegar si no te llega a la primera no te desanimes tú sigue intentando ya que en algunas de estas podría ser que te den algunas realmente yo te recomiendo que veas toda esta información que te estoy dejando bueno suscríbete a este canal darle un like ya hemos llegado al final de este vídeo no hay nada más que decir más adelante iré trayendo más páginas aplicaciones métodos para ganar criptomonedas y entre más cosas así que sin más suscríbete y nos estaremos viendo hasta en un próximo vídeo y hasta la próxima